Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Lisbeth Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo video de Infieles. Amigos, sin duda las cosas se han estado descontrolando aquí en Orizaba, así que bueno, estoy segura que hoy no va a ser la excepción, así que acompáñenme a ver este video. Amigas, ¿cómo están? Ya las vi, bien románticas, ¿qué andan haciendo? Aquí, tomando el cafecito. Qué rico. A ver, ¿ya comieron, desayunaron? Ya desayunamos, estamos en el cafecito. En el cafecito con el postre. ¿Y cómo le hacen para mantener su figura escultural y comentar los postres, amigas? Ojalá. Ojalá. Oigan, amigos, ¿ustedes son pareja? No, lamentablemente. Lamentablemente, o sea que sí te gustan. Quisiéramos, pero no. O sea, sí se gustan mutuamente. No, somos mejores amigos. Sí, ellas y yo también. Seríamos otra pareja perfecta. Totalmente. ¿Ustedes tienen pareja? Sí. ¿Y dónde están los malditos infieles? Ay, no. El mío trabajando en el hospital. O eso es lo que él quiere que tú creas. Alvis. ¿Y tú a mí? Supongo que en su casa es durmiendo. Ay, ¿hasta ahora? Pues, ¿qué hace de noche o qué? ¿Se fue de reventón? No, videojuegos. Oigan, hay un dicho, o bueno, más bien como una creencia, un mito urbano, no sé cómo lo puedo llamar, pero dicen que las mejores amigas siempre se han dado besos en la boca. Nunca nos hemos besado. Nunca nos hemos besado. ¿Ni se dan mis desnudas? Tal vez sí. Sí, sí. ¿No se desean? ¿No tienen pensamientos mórbidos con los recuerdos? No. Amigas. Es amor bonito. Amor sincero. Amor de amigas. ¿Y cómo le hace a una mujer para que no se le antoje la amiga? A ver, esos tips me interesan. Pues, es nuestro gusto por la... Es el gusto por el hombre. ¿A dónde? Se puede no hacer gusto por el hombre. Ok, es poderoso. Oigan, ¿no le quieren hablar a sus parejas? Que venga. No, lo intenté. Dile a tu novio. Lo intenté, pero no. Dile, despiértalo y dile, oye, me acabo de encontrar un pastel de zanahoria. Tienes que ir a probarlo. No sé, dile que le tienes una sorpresa. No creo que quiera. Pero yo sí lo vigilo. ¿Sí? Sí, yo lo vigilo. ¿Sí lo revisó en el teléfono? Sí. Aprendí muy bien de ti. Muy bien, amigas. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Sigan revisando, amigas. Sigan ahí. No quiten el pie al renglón. El party ya comenzó. Aquí ya se fue el amigo. ¡Uy, shit! Hay un montón de parques. ¡Uy! ¡Guau! ¡Súntate lo peor de este! ¡Ya no podían pasar! Amiga, ya vine. Sí. ¡Qué bonita, amiga! A ver, déjame, te veo bien. ¿De dónde eres o qué? Soy de acá. Te ves así, medio de otra parte, ¿no? Como de otra cultura. Gracias. Me dejó nerviosa. Me dejó nerviosa. ¿Cómo se llaman, amigos? ¿Cómo te llamas? Naomi. Naomi. ¿Y tú? Roberto. Naomi Roberto. Muchísimo gusto. Pues yo me llamo Lisbeth. ¿Y qué onda? ¿Vienes seguido aquí? Está bien padre. Sí, está súper bonito. Le dije que me trajeran. Mira, son pareja. Esa. ¿Quién te está buscando? Sí, sí. O sea, ojalá me la encuentre. Hay unas chicas aquí afuera. Igual dicen como que estábamos pensando que qué para encontrarte. Y yo llego, ¿no? De la nada. No, es que estuve yendo a la calle y se hizo una locura. Oigan, ¿y son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Seis meses. Oigan, amigos, ando ofreciendo 50 pesos el minuto. ¿A quién se deja revisar el teléfono? Mira. ¿Cómo ves? Este lo vengo ofreciendo porque claro que vamos a participar. Va muy bien. ¿Qué les parece si se ponen un poquito de pies? ¿Por qué se dan? Así como que bien guapos. Como que es su momento de brillar. Sí, ya sabía que tenía ganas de participar. Sí, ándale. Es que ya me he visto tus videos y la verdad era así de ahí. Ojalá algún día. Qué emoción. ¿A qué hora vamos a empezar a comer? Mira, se lo revisto a ella mientras tú comes y ahorita te paras conmigo y te vienes. Va, dale, no te preocupes. ¿Cuáles son las redes que más usas, amiga? Por lo general, siempre ando en WhatsApp, en Instagram. En Instagram. Siempre está conectada. ¡Come, pues! ¡Come, metiche! No, que tenías mucha hambre. No, papá. Si no, no te preocupes. No puedo crecer. Me siento contenta. ¿Quién es Jorge Luis? Es un amigo. ¿Y por qué le dices bebé? ¿Sabías que le decía bebé? No. Mira. Claro, bebé. Es un amigo. Ok. ¿Quién es Ian? Es un amigo desde la primaria. Si quieres, nos echamos una cervecita. Sí. ¿Quién tiene amigos de la primaria? Eso es un fraude. Chef. ¿Me? ¿Me? Ok. Vamos a ver. Muchas gracias, amiga. Ok. Vamos a ver. Samantha. Es una amiga. Gracias. Tiene como unos minutos que me lo hice. ¿Qué? El 8 de abril. Ah, un tatuaje. Yo creo. Voy algo así. La verdad, no sé mucho de... Van a acampar. ¿Vas a ir a acampar? Sí. ¿Tú fuiste con ella? No. No lo invitaste a ir a acampar. Me gusta mucho acampar, pero... ¿Quién y quién iba? Por abril. O sea, muy bien. Reinadito y todo. No le gusta. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la revisión de tus... Fotografías. ¿Te parece? De hecho, me la paso tomándome fotos. ¿Sí? A mi familia, a mis amigos, a mi perro, a mis gatos, a mis gatos. ¿Cuántos gatos tienes? Cuatro. O sea, tú sí te imaginas así de que a los 30 con 20 gatos. Gatos para todos. Pues esperaría que no. Aquí está. Ok, te tatuaste la pierna. Sí. ¿Qué te hiciste? No, de hecho yo le tatué a una chica. ¿Tatúas? Sí, estoy en proceso de... Ah, qué padre. Estas fotos... Sí. O sea, se ven artísticas, ¿no? Están en blanco y negro y así. No, son fotos. Sí, sí, sí. ¿Qué te digo? Maquillaje. ¿Quién es este que está rata? Que descargó su TikTok. Es un amigo que me enseñó cómo hacerle como que tips. Que no conozco, obviamente. Para qué. Es que yo hago TikTok. ¿Y estas fotos a dónde las subes? ¿A tu Instagram? Ah, pues la mayoría sí. ¿Y le mandas fotos a tus amigos? Ah, pues muy de vez en cuando. La verdad es que no sé mucho de tomarme fotos. ¿Y así? Si acaso cuando estoy comiendo... Pues o sea, sí. ¿Potos de qué? ¿Potos como de qué? Pues de que estoy comiendo. Ay. Ok, sí, sin duda hay muchísimas fotos tuyas. Demasiadas. La papelera. ¿Este p*** es tuyo? No. Ah, amiga. ¿Me encontré un nepe aquí? Sí, sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Este mix no. ¿Qué tiene fotos de él? De hecho, las... ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Seis meses. 23 de octubre del 2020. Fue justamente cuando estábamos empezando. No bien, diciembre, enero, febrero, marzo. Uy. O sea, pero sí, justo, pero... Empezamos... Uy. Yo borré todo lo que tenía que borrar, ¿eh? No, o sea, está borrado. Ahí está. Ahí ya vamos a ver eso. Bueno, yo me aseguré de eliminarla total. Ah, o sea que si no encuentro nada de evidencia aquí, es porque probablemente ya la eliminaste de los eliminados. Ah, no. El celito se está echando de cabeza. Acá está otro nepe, pero es del 6 de enero del 2018. No, esos son de archivos. O sea, estabas obsesionada con su... Con su parangarico tirimícola. No, amiga, porque... ¿Esta quién es? Mira, mira, sin comentarios porque estoy en otra relación. Pero... Y esa... Oye... Las cosas como son. Muy bien, pues vamos a pasar ahora... Familia, compi. ¿Quién es compi? ¿Por qué compi? ¿Por qué eres mi compi favorito? Es que yo de por sí no soy muy afectuosa. Amigo, qué es exacto. A ver si soy yo. Sí, ¿por qué compi? ¿Ya sabías qué tenías? No, no, claro que no. ¿Hugo? Te voy a cambiar el número 2. ¿Hugo? Mi papá. Números sin registrar. Dime cuál. A ver si pasas hoy a la lucre. ¿Qué es la lucre? Es en donde trabajo. ¿Qué haces ahí, amiga? Soy mesera. ¿Y por qué lo registraste? Pues porque tiene como mil números y siempre los pierde. Y si quieres puedes checar y tengo como 3 julios. Cristian Jim, ¿por qué te dice hoy me mentiste? Ah, es él. El de las fotos. Y me quedé con el detalle que te daría. ¿Qué detalle? Ah. ¿O detallones? No, no, no. Fue mi cumpleaños. El 4 de abril. ¿Cuándo mentiroso? ¿Y cómo lo festejaron? Pues yo lo festejé sola. ¿Y tú dónde estás? Trabajando. Trabajando. OVNI. Triple X OVNI. Mi familia. Mi familia, familia. Estoy en reposo para ver si no hace reacción. Sí, esa es familia. Está súper raro. 8 familias. ¡Ay! Ok, muy bien, amigas. Hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente que llega una intrusa y te revisa el celular, amiga? ¿Alguna vez? Digo, ya has visto los programas, pero ¿alguna vez te imaginaste que yo iba a llegar y revisarte tu celular? Pues no, en realidad no. De hecho, ni siquiera él lo hace porque quedamos con la confianza y todo eso, ¿no? Pero pues estos programas me gustan. Está bien padre, ¿sí o no? Amigo, vamos a pasar con tu celular ahora sí. Mi compañera Alejandra nos va a ayudar a desvirulearlo. ¿Qué? No, pues yo no puedo. ¡Ay! No seas hijo de la tal por cual. O sea, dijimos los dos que sí. No, yo te dije. Es en pareja. No. La única razón por la que dijiste que no fue porque dijiste que se va a enfriar mi comida. Y yo te dije... ¡Cómete tu comida! Mientras le revisé el teléfono. Oye, no le diste ni siquiera una mordida. No, entonces estaba emocionada contigo que quería una fotografía. Pero... Pero... No es cierto. Hoy es nuestro día libremente. Mira, tú ve, siéntate a comer. Y yo aquí me quedo con ella revisando tu teléfono. Ándale. No. ¿Sí? Bueno, el de la sombra. ¿Qué? Tienes dos teléfonos. Ah, es que los de trabajo, yo te los estoy. Sí, de hecho este muy rara vez lo veo porque luego lo escondí. No, no quiero echarle los trepitos, pero... A ver, los dos. No. Pues sí. No. ¿Por qué no? Nada más que lleve la fotografía con ella ya. Ándale, saca sus celulares. Tramposo. Yo no tengo nada, de todos modos, ¿qué quieres ver? Pues va siendo una cosa súper rápida, no pasa nada. No tengo nada, pues no, no tengo nada. Mira, ahorita nos va a salir ahora sí que a gratis. O sea, ya tienen 400 pesos, ya pagaron esta cuenta. Y ya de ahí nos vamos a otro lado. El que las está haciendo tanto emoción me hace generar desconfianza. No, no, lo contrario. Es el cual teléfono es. Lo que pasa es que... Los dos. Pero pues... Bueno, si quieres este, mira. ¿Ese cuál es? El del trabajo. El del trabajo. ¿Y este? El personal. Ok. ¿Has revisado alguna vez el teléfono personal? ¿Ella los va a desinfectar? No, de hecho... ¿Desbloqueas los dos, por favor? No me deja. Ya. Van a ser 50 pesos el minuto por cada celular. Es que tenemos sobre el tiempo. O sea... Ya, yo se los doy. En otro tiempo hubiera podido revisar los dos, pero hoy ando súper jodida y no puedo revisar ni siquiera el bendito. Que diga, no puedo sostener ni siquiera el bendito. Entonces, amigo, ¿me ayudas, por favor, con el personal? ¿Por qué tu teléfono está en modo avión? ¿No te gusta que te lleguen llamadas? Eh... Es que... Siempre lo pone así. Ok. No, pero después me comporto datos de aquel y ya tengo llamadas de guardar y así. Oh... No, no sé, Rick. Pero eso es un poco falso. Y por eso lo tienes en modo avión. Ya, raro, porque si no he hablado contigo. Iván. Buenas tardes, Roberto. Soy Iván. Me comentó mi hermano que le mandarías la ubicación. Ah, bueno, es que yo soy Barbero y somos clientes. Sí. O sea, es de su trabajo. ¿Vale, soy Barbero? Mira, de haber sabido, te hubiera llamado a colgar el pelo a mi hijo. Ajá. Hola, ceja. Ah, ok, sí, te están... Ok. Definitivamente, trabajo. Paola. No, es que es una seguidora que me comentó. Vamos a ver a quién busca. Isaí, Marcos. Ir Yaeli. ¿Quién es Ir Yaeli? Son amigos. Yo patino y bueno, ellos también. Nancy Ramírez. Es una amiga de uno de mis mejores amigos. Ok. Yocelyn. Yocelyn. Igual una amiguita de los que patinan. No creo, la verdad, que hablen así. ¿Que habla así quién? Es que dice que le da mal de ella. ¿Tienes un hijo? Es un niño que quiero mucho como mi papá. ¿Como tu hijo o es tu hijo? Sí, ese es mi exnovia, pero yo lo hago. ¿Y vivieron juntos? Sí. ¿Y ya no hablas con tu exnovia? No, él tiene como tres. Pues te esperaría que... No, 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 no. Ok, no es tu hijo, pero lo quieres como si fuera. Claro. Y lo invitas a comer y toda la cosa. Chamaco chismoso. ¿Quién es chamaco chismoso? No, no conozco a todos. Ah, sí, conozco. Números sin registrar. Te vemos en plaza entonces. ¿Quién es? ¿Quién es? Ella, ¿quién es? Ah, mi amiga. Estamos en comedor, te mando la foto secando la lengua. Ah, ¿como por qué las fotos? Ah, es la amiguita. Ajá. ¿Cuál es su mayor defecto? Me meto en comedor. Ok. No, nada. ¿Por qué se mandan diablitos morados, la maestra, su esposo y Roberto se sienten algo más? O sea, les cayó mal la comida. Mandaron todas fotos en el baño. Ah, son todos los que estábamos en mí, son una salida que pedimos. ¿Y tú los conoces? ¿La conoces? No, porque fue hace tiempo. ¿Qué dice Fanny? Que tú estás... ¿Quién es ella? Ella... Ah, la amiga de mi mamá. ¿Amiga de tu mamá? No manches, está súper joven. ¿Por qué tiene la foto de la amiga de tu mamá? Screenshot. Fecha. En octubre... No, ¿qué es? Agosto. ¡Octubre! Exactamente. ¿En octubre? 20, 20 de octubre. ¿Y por qué? Es de Jalapa, es de Jalapa. Sí. Porque no... Ya dejen a esa mujer y su veneno. ¿Dónde están? ¿Qué mujer? ¿Quién es venenosa? Una enemiga de mi amiga. Ah, ok. Deña mía, deña mía. Carita con babita. Isaí, youtuber. Lo único que me quites esto de la cabeza será el video. O el video y le mandas sticker así como que... Mal pedo, el Potter al final del día, la culpa ni tuya es. ¿Quién es el Potter? Algún amigo. ¿Qué les hizo? Este... Le quedó mal. Le debe dinero. Ven a la vieja. ¿Dónde es la vieja? ¿De qué vieja? El parque... El parque... ¿Cuál parque? Lo llamamos a Pagina. ¿Cuál, cuál, cuál parque? Pero se llama Parque Vieja. Ah, sí. Es la Alameda, es el parque... ¡Ja, ja! Pues olía a... Te dice él, ja, ja, ja. Y tú le dices, échamela. ¿Le gusta la... ¿O qué? Ok. El 7 de abril. ¿De qué hablar? ¿Así te llevas con todos tus amigos? Pues es que es el loco, pero ni me acuerdo. Y él dice, ja, ja, ja. Déjame dejar la mayugada. Ja, ja, ja. Le hice ahora cu**o, wey. Pero bueno, ya con calma te cuento después. Sí costó. Sí costó. No sé, no sé de qué hablar. No me acuerdo, la verdad. Tania, ¿quién es Tania? No, no la conozco. A ver, miércoles. Amor, me tienes abandonada. Tú... ¿Cómo estás, amor? Hace rato era el tato, pero no me respondiste. Era para video. Estaba en pleno acto con una chica. ¿El miércoles a las 11.50 estaba contigo? No. En pleno acto con una chica. ¿Qué estabas haciendo? Perdón. ¿Dónde me dijiste que estabas? ¡Qué rico! Ver, mándame más fotos. Quiero verte. Le manda una foto aquí. Le voy a subir... ¿Este es el brillo? Sí, le voy a subir el brillo. ¿Qué no se ve? ¡A la bestia! Le está... Casi toda la mano por el... Güey, 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 güey. ¿Qué pedo con eso? ¿Dónde estás, amor? Y le mando una foto del... Güey, güey. Que tiene entre las... Sí, sí. Él le dice, tú, mándame. A ver, a ver, a ver. A mí no me vas a subir con que de internet. Ella dice... Sí, amor. Güey, güey. No me digas, güey. No me digas, güey. Ah, y ahora no quieres que te diga, güey. Y tiene mensajes. Te acabo de leer que querías video, pero ya no puedo. Está acá mi vieja. Casi me cachan. Sí. Sí sé cómo me ha aguantado tanto. Me encanta andar metiendo el... Desconocidas. Pero nunca se ha dado cuenta. Ahorita se regresó. Me agarró con los pantalones abajo. Le dije que me había... Pero de verte. Ahí viene. Ella ha salido del baño. Mándame las bebidas. Ni siquiera me digas... Tienes un delicioso. Estoy ocupado. Mándame otra foto al reto, a ver si te veo. No. Te mando una foto. Y no me digas que no eres tú. Y si eres tú. No me digas que no eres tú. Porque vas a ser un malito descarado si no. Qué delicia de... Mándame otra. Alguien se me lucha a los ovarios por gritar. Y así voy a estar porque ve... Ve... Se ve que eres un forro de mujer. Ve... Mándame guas. Te digo que me revisen. Porque vienes... Está enferma mi mujer. No, no inventes. Ni siquiera quería que estuviera contigo porque sabía que eras un patán. Un patán. O sea, ella ha sido un amante de toda la vida. Probablemente a todas las novias que ha tenido él les han puesto el cuerno con Tania. Porque realmente tiene conversaciones aquí desde el 2020. No me deja cargar más arriba. Hablan muchísimo. En octubre del 2019 se hicieron amigos. Y pues bueno, nunca han dejado de verse. A eso nos vamos. Mira. Yo voy a gritar las veces que yo quiera porque... Paloma le manda la ubicación. Ve. Ve. Dice que está bien buena. Es hasta suficiente con ver eso. No, no, no. ¿Suficiente de qué? No m*****. No m*****. No m*****. No m*****. Tú no eres así. No, no. No m*****. No m*****. Eso me pasa por andar con gente más grande. Sí m*****. ¿Qué tiene que ver la edad? Con Sog Mor. Te quise malditos años. A ver. Friz también le dice regreso al mexicano mi vida. Yo quiero. Entonces también ella te extraño. Yo también. Sí. Cuando vienes. Es neta. Es neta. Para eso quieres que vaya a estar contigo. Ja, ja, ja. Ya no viajas a la habitada para nada de trabajo. Olvídate. Olvídate de mí por completo. Trabajo como esclavo. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Ay, amiga. Es que tiene muchas relaciones. Mira. Es mi hermana. Es esta. Voy a dormir. Pero de todas formas, que sea tu hermana, ni siquiera baja tantito el hecho de que andes medio mundo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. De todas formas. Aunque tengas cosas bien. Es que. No te voy a bajar. No te voy a bajar. No te voy a bajar. ¿Por qué se van a bajar? Un minuto. Ya. Bueno. Ya. 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 Es suficiente. Neta. Olvídate de mí. Te revuelves a atravesar. Y neta. No sabes con quién. Te vas a enfrentar. No. 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 Ya. Ya. Amigo. O sea. Es que no. Vamos a aplicarlo. Es que te reviso para que te expliquen tu teléfono. Espérate. Amiga, ¿necesitas algo? No, no, no. Vamos a aplicarlo. No la perdones, amiga. No. Es que. Es que. No te voy a bajar. Sin salir. Bueno. No te voy a bajar. Ya. Déjala en paz, amigo. No quiere estar contigo. Es que. Está mal. Está mal. Es que. Vimos fotos, vimos videos. Es que. No, es que no soy yo. No soy yo. Tú sabes que no soy yo. Te conozco, por qué. Por qué. Pero esos mensajes que le estabas diciendo y las fotos que te mandaba y que tú le decías, ya llegó mi vieja, casi me caché con los pantalones abajo. Pues es que a lo mejor estaba jugando, no me acuerdo, pero... Jugando a mandar fotos de tu... Yo te he demostrado los seis meses que llevamos a relación, te he demostrado una cosa diferente. No, me estás demostrando otra cosa. Tenías muchos mensajes con chicas. Me parto, me parto, lo hemos trabajado. Eso le dices a todas. Yo también, yo también. Le dices que te perdías la madre trabajando como esclavo. Respeto tu trabajo y te queremos conocer. Pero es que estás... Claro, por eso. Es que estás malinterpretando las cosas. ¿Malinterpretarte? ¿Qué significa? Es que no, o sea, hay explicación para todo, obviamente. A ver, te quiero escuchar. Te quiero escuchar. No soy yo para empezar. Tú eres tú. Confía en mí como siempre has confiado. A ver, súbete a las mangas. Los seis meses que llevamos de relación, te he demostrado totalmente que lo hace diferente. Es exactamente el tatuaje que tenía a la mano. ¿Qué? A lo mejor no era tu madre, pero si era tu mano. ¿Quieres que les enseñe a los demás las fotos? Ya hicimos mucho pancho ya dentro, chaparra. ¿Quieres mí lo que hacen en celular? Se los enseño a todos que me digan, sí, sí, es su... A ver, ¿así? ¿Eso quieres? Ya, ya, ya. Amigo, ya déjala que se vaya. Déjala que piense las cosas. Déjala. Ay, me choca cuando se van detrás. Es como, güey, ya, las bestias. Te descubrimos. Ponle. Ya, déjala en paz. Tipo tóxico. Tipo tóxico. No sé. No, yo creo que sí van a ponerse a platicar, güey. Porque, ajá. Ay, amigos, ¿ustedes sabían que tenían clientes infieles? No. ¿Les pagaron la cuenta? No. ¿Ahorita se la pasas a...? Ok, sí. A este. Amigos, ¿cómo están? Provecho. No, 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 pues gracias. No manchen, ¿a poco viene la hazaña aquí? Pues ya ves. ¿O qué es? Es una crepa. Crepa de limón con queso. ¿Cómo se llaman, me dijeron? Pues yo me llamo Gilberto y ella es mi novia, Paula. Vámosle. Oye, entonces, ¿qué onda, mi Gilberto? ¿Comenzamos con tu celular? Pues va. ¿Cómo ves? Pues si tú quieres, yo, la verdad, no traigo pide. No me digas que Barbie es infiel. ¿Cómo, cómo, cómo? No. Barbie no es infiel. No, Barbie. Bueno, y a todo esto, bueno, es que yo he visto tu programa, ¿no? Y pues siempre que revisas algo, pues me das algo de gana, y pues no sé cómo va a ser visto. Totalmente, te voy a ofrecer 50 pesos el minuto que tú me permitas tener en mi poder tu celular desbloqueado. Ah, pues mira, pues ahorita para mí está bien. No, bueno. Pues ya con esto pagamos a este y ya. Sí, ahí ya es hora. Hazle con el bate. No van a dejarnos. ¿Tienen hijos? Yo tengo tres. ¿Tres hijos a la bestia? ¿Por dónde salieron, amiga? Pues por aquí. No manches. Te ve súper bien para tener hijos. Yo tuve un hijo y quedé toda destruida. ¿Cómo le haces para mantenerte, amiga? Ya ves. ¿Qué onda? Pues yo sí. ¿Cómo ves, amor? Pues tú primero, pues. Los dos, los dos. Los dos a ninguno. Los dos. No, no, los dos. No, no, amor. Porque es que mira, de nada sirve que yo le revise el teléfono a él. Porque pues al final no vamos a saber si la pareja es fiel o infiel. Bueno, si tengo pila, sí, va. ¿Cuánta pila tienes? Bueno, si la pena lo cargaste. No, no, no. No tiene mucho. Pues sí, no. No, por eso. 56% aguanta, perfecto. Ah, sí, calmo. Sí tienes carga. Pero bueno, piensa, piensa, piensa. Bueno, pues yo creo que sí, pero tú por qué no. Ahorita, ahorita vemos. Por eso, yo creo que sí. No, sí, pero tú por qué no. Ahorita, a ver, el que me dice conmigo. Bueno, sí o no. Pues ya te estoy diciendo. Por eso nada más, sí o no. Te dije que sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? ¿Segura? ¿Yo seguro? Pues si estás seguro, va. Órale, va. Yo silencio. Si quieres, lo desbloqueas, por favor, y ella se va a encargar de quitarle los virus, quitarle bacterias, gérmenes. ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos me dijeron? Tres años. ¿Tres años? Sí, tres años. ¿Y cuántas tienen tus hijos? Ay, tengo tres. Una de 14, una de 9 y un bebé de 2 años. ¿De 14? ¿Cuántas tienes, amiga? 30. Va a ser una cosa súper rápida, lo prometo. Pues mira, ya está desbloqueado. Súper. Amor, el tuyo. Ah, es que no puedo revisar los dos al mismo tiempo. Entonces, si quieres, métete más. No importa que se vea el micrófono. ¿Eh? Ok, vamos a revisar tus fotografías. Fotos conmigo. Pues casi no saco fotos. No, vas a decir, casi no. No es de fotos. ¿Esta foto qué? Ah, ya, es que, bueno, es que la neta, pues es una foto piscada. ¿Quién es? No, pues es algo de internet, es algo que bajen de internet. Ajá, sí. No, ojalá. Te gusta que tengan carne, ¿no? Ajá, sí. Pues, lo que sea es bueno, ¿no? A ver, revísale, ¿what? Pues nada, nos puede enseñar, ¿no? Sí, sí, sí. Paulilla. Soy yo. Así. Así es ella. Vamos a ver qué pedo, ¿quién es en este grupo? Ah, a ver. Vamos a ver. Ah, es un grupo de Tijuana. Es que yo trabajé en Tijuana, en Tumi. Fui promotor y, pues, ellos son amigos de Tijuana. Blanca, Aldo, Licha, Lulu. Sí, son mis amigos de él. ¿Y qué trabajas? ¿Qué pasa con sus amigos? Pues, todos ellos son, bueno, la mayoría fuimos promotores de Tumi. O sea, Juan Albañil. De hecho, son los de Tijuana. Ah, es Tumi Albañil. Así lo que agregas, se agrega a las obras. Como Juan, de los creadores de Juan Mecánico llega Juan Albañil. Es un amigo, es un amigo de Albañil, pero pues. ¿Cemento blanco suena como que de doble sentido, no? No. Como que necesito cemento blanco. Como que es la clave. Lo que pasa es que están reservando una parte donde, así que, párgame la redundancia, pues es blanco. ¿Pero que no el cemento es gris? No, es que también el cemento blanco lo ocupa para los, a lo mejor sí que para los que son acabados. Ah. Yo pensaba que era yeyesito, güey. Eso es lo del local, ¿no? Sí. Bueno, es que vamos a poner un local. Ah, ok, ok, ok. Nuestros planes a futuro es tener un local. Buenos días, patrón. Ya casi terminamos con lo que tenemos. Ya no está surgiendo lo demás. Ah, no, ¿no le llevaste todo? Eh, lo pasaste a mi novia, pues tuvo un percance de su mamá y le tuve que apoyar por la blanca. Pues ahora sí que, pues ahorita le quedé un poco mal, pero ya me tengo. No, mejor no digas eso, amigo, porque luego van a decir los clientes, ah, mira, a este le doy el anticipo para el material. Ay, pero no me he venido. No, o sea, pero ya le expliqué. Ya sabe bien a mí qué onda, entonces. Apenas abrí el changarro, vengo de surtir el local, deja que me caiga y le pasa a Guaro. Mucho dinero, jefe, ya verá que pronto le abrimos este otro changarro con el favor de Dios, merece que le, o sea, van a abrir otro. Sí, es que bueno, yo soy comerciante, tú tienes un local igual, pero pues ya nuestro plan como pareja es tener uno entre los dos. Bueno, ya, ya, pero no hay nada más, no hay, o sea, es de local. Pues es. Es que luego no usted, porque Juan Albañil suena como. No, pues es que así suena, no, pues yo no tengo la fe, pues se llame Juan. Le voy a poner Juan Marano, pero pues no. Pues está gordito. ¿Yoyis? Ah, pues es la misma amiga de. ¿Por qué te manda diabetos morados? Ajá, como diabetos, como mejor. Y le dices, o sea, pero tú abusas, ¿por qué te dicen eso? Dice ella, ay, aquí sabe. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero cuando el agua suena. No, bueno, es que el suelito me llamaba más, pero es la amiga. Cuando el río suena. Fíjate lo que has logrado. No, creo, creo que me vuelvo peor, solamente cuídate. Ok, es como, usa diablitos ella en sus conversaciones. Ok, pues parece que todo bien. Nancy, ¿quién es Nancy? Nancy, pues es una amiga. ¿De dónde? Es de Nogales. Y de Nogales, ¿y por qué te dice amor? Ajá, es lo que te voy a decir, ¿por qué te dice amor? ¿Por qué te dice amor? Bueno, pues porque... Es Nancy, la con la que andabas. Es con la que andaba. Es con la que andaba, ¿en serio? Es con la que andaba, fe. Mira, sí. Ya sabes que tiene rato que no. A mí no me gusta que tengas agregadas a mi hija. Ya te lo he dicho, ya te lo he dicho. Ya, ya lo sé. Por eso, ¿y por qué la tienes agregada en el... Pues ya te dije. Y como que, ¿y por qué te dice amor? O sea, bueno, es que ella todavía quiere salir conmigo. Ajá, y tú le estás contestando. Ya sabes qué onda, ya sabes qué onda, ya sabes qué onda. 2020. Sí, ya tiene rato. 21 de febrero, marzo. ¿Cuándo te han echado tres años? Sí, pero es que ella me sigue hablando, pero la neta, pues ya sabes. Tú ya sabes qué onda. Ya sabes qué onda, o sea, no pasa nada. Déjame, no pasa nada, en serio. Ya sabes que ella, pues sigue en los sobres y sobres. Sí, pero nomás, es que ella me dijiste que era el amor de tu vida. Sí, lo sé, por eso. ¿Con quién estoy ahorita? Pues sí, pero ¿por qué me has dicho que ella es una felicidad? No pasa nada, dime, ¿con quién estoy ahorita? Y a mí me molesta. ¿Con quién estoy ahorita? No, mi amor, sí estás conmigo, estás conmigo, pero ¿por qué la tienes agregada? Pues sí, ella me sigue mandando mensajes. Ajá, y ahora sí te va a usar que yo le hable a alguien, así, a mi sexo. Ya sabes que yo confío en ti. Ya sabes que yo confío en ti. ¿Y tú cómo vas a decir, Lichatuni? Ah, Lichatuni es una amiga del grupo de Tijuana. Muy bien, hacemos entrega de tu celular y de tu dinero. ¿Qué se siente que llega una intrusa y te revisa el celular? Pues mira, dinero fácil. Ahora te toca temo. Ya me regañaste, ya me pusiste en acá, pues como que en qué me, pero yo aguanto vara. Te toca temo. No, 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 no voy a salir de infiela, amiga. No, ¿cómo que? A ver, amor. Ya viste cómo es súper rapidísimo con él. ¿Ya viste que yo soy fiel? Sí, pero todavía no me acabo de crema. Cómetela, cómetela. Que nos esperen, mira, nos esperen. Nos van a dar más dinero porque nos es más tiempo. Así que me toca... Mejor de todos. ¿Qué? Mejor no. Yo no lo reviso. Yo no lo reviso. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a revisar? Voy a encontrar algo, amiga. Ay, amor, ya quedamos de hacerlo ahorita. Yo ya lo hice, pero toca a ti. No, no quiero. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quiero? Por eso, pero ¿por qué no quieres, amor? A ver, ¿por qué no quieres? Porque no quiero. Ay, amor. Vas a aguantar. ¿Qué voy a aguantar? Vas a aguantar lo que veas. Ah, o sea, estás asumiendo que vamos a encontrar algo. A ver, a ver. A ver, si eres infiel, te puedes ahorrar todo este proceso y decirnos de una vez. ¿Ondra lo va a desinfectar? ¿Está desbloqueado? Permíteme, permíteme. ¿Está desbloqueado? ¿Qué voy a encontrar? Está bloqueado, ¿ondra lo bloqueo primero? Sí. A ver, permíteme, ¿qué voy a encontrar? Tú quisiste entrar en juego, ¿no? Sí, por eso. ¿Qué voy a encontrar? Te vas a aguantar, nada más te dijes. Te vas a aguantar si encuentras a lo que encuentras. Por eso, ¿qué voy a encontrar? ¿Tú quisiste entrar? A ver, espérate, a ver, ¿qué voy a encontrar? Tú quisiste jugar. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? A ver, ¿qué encuentras? ¿Cómo que? A ver, a ver. No, no, no. Lo voy a tomar como un reto personal. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a jugar a que tú eres mi novia fiel y que no voy a encontrar nada porque creo que no voy a encontrar nada. Yo creo en ti, ¿ok? Creo en ti. A ver, dime, ¿qué voy a encontrar? Ajá, sí. A ver. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó, amor? Nada, nada. ¿Dónde está el messenger aquí? No tengo el messenger. O sea, desinstalaste el maldito messenger. A ver, a ver. No, no, no. A ver, no, pero... ¿Cuándo me viste? ¿Cómo por qué? Ya apareció. Adrián Casas, hola, mucho gusto. Igualmente, o sea, ¿lo aceptaste? No sabes ni quién es. ¿Y por qué aceptas gente desconocida? Ay, vos también tienes gente desconocida. Luis Antonio también te habla, te dice hola. Hola, buenos días, voy a ser chistes. Ay, no tengo nada. Por eso, nada más dime, ¿por qué aceptas gente que no conoces? ¿Tú también tienes mujeres que no conoces? No, sí las conozco. Todas mis amigas las conozco y tú las conoces. Pues yo la mayoría son mis clientes. Vamos a ver las fotografías. Estas fotos. ¿Te gustan las niñas? Soy yo. ¿Eres tú? Sí. A ver. Oye, pero... ¿Ese es no? ¿Cuándo me las mandaste? Pues, ¿qué tiene? ¿Cómo no te puedes tomar una sed y así? Pues sí, pero... ¿Por qué no me las has mandado? Ya sería material para mí. ¿A quién se las mandaste, amiga? Pues me las tomé y yo, o sea... Esa ni era falda, de seguro era un toque. Se lo puse como falda para que se le viera todo, güey. Amor, pero... ¿Ese es no me las has mandado, güey? No, te las mandaste. ¿Cuándo me las piensas enseñar? Ay, todo. Ya, pues me hace falta. Ya ves, me hace falta. ¿Y cada cuánto le dan matar, Iler y Lerón? Ah, pues... Bueno, pues tratamos de lo más posible. ¿Y eso es cada cuánto? ¿Una vez al mes? Ajá, ojalá. Es que si les digo... Rago a Dios que sí. Es que si les digo, van a querer varios. Rago a Dios que sí. Ay, amigo. Sé que tienes desatendido el changarro. ¿Eh? No, no, yo trato de... Porque tenga tienda que la atienda. Pena, pena. ¿O sea, vende ropa? Sí. Súper bien. Así cuando venga bristada se me quedó sin ropa. Ya sé quién. Ah, claro. Te va a dar barato, ¿eh? Vayan a su tip. ¡Esos son maridos! Pues sí. Bueno, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Serena, morena. Todavía no somos marido. A ver, estamos viendo eso. Ay. Pues sí, porque... ¿Y qué? Te ofende que les diga maravilloso. A mí no me gustan las mentirillas, pero pues hay que dejar las cosas claras, ¿no? Mira, si quisieras ya lo hubieras hecho desde cuándo. Ahorita no estás aquí con tu carita de ti. No, bueno, ya sabes que... ¿Y a qué le tienes miedo? ¿Qué? ¿Qué? No, lo que pasa es que la verdad... O sea, porque los hijos no van a desaparecer, ¿eh? Van a trabajar siempre. Pero, pues, así que a mi novia no quiero que ande en la calle, quiero que se suba la barqueta. Entonces, pues, quiero que, pues, todos estemos en un... Pues, algo estable, ¿no? Algo bien. ¿Pero eso qué tiene que ver con que se te avergüenza que le diga que sea marido? Ah, no, para nada. Pero, pues, las cosas paso a paso, ¿no? Ajá. Ajá, oye. ¿Seguro que no tienes un amante por ahí que no me haya encontrado? No. Ah, ya lo revisaste. ¿Quieres volver a revisarlo adelante? Pero, pues, me vas a tener que dar más dinero. Sí, pues sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues, a por mí adelante. Es que eso suena muy sospechoso. Esa es la actitud de un infierno. Ah. O sea, ¿cuál es la necesidad de especificar? No, no. Todavía no vivimos juntos. Ah, bueno. Somos novios. No, pues, es que... ¿Qué tal? Yo sí quiero eso, pero, pues, la neta... La neta, el ganado, pero... Gil. ¿Quién es Gil? Ese. ¿Ese yo? ¿Por qué no me tienes con Gil? Don Agis, le mandas un corazón. ¿Quién tengo tu dinero? Buenas tardes. Hermana, este no me ha dado. ¿Crees que no me vea muy obvia al pedirle de nuevo a quién? ¿Tú? ¿Este qué? Ella lo escribió. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, no, ahí lo escribiste tú. Pero es que luego fue allá que nos peleamos. No, no. Ay, pinche güey. Ni te da dinero, ni te... Oye, soy tu... Oigan, soy tu... Oigan, ¿cómo lo ven? Soy tu... Ah, mira. Soy tu... Sí, 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 sí. Hola, soy tu mente de comprasa. Soy tu... Sí. ¿Eh? Sí, sí, no eres tú. Mira, ¿cómo la ves? Así me trato y así la quiero. No, sé. Ya me la ves. Pero bueno, gracias por el respeto. Ni te da dinero, ni te... Ajá. Mejor que cambiar de uñas. ¿Tú quieres agregar a esa pinche? Me dice que... Ya ves que a mi Pancho le encanta verme. ¿Quieres mi Pancho? ¿Tú? ¿Pancho, Gilberto? No, yo no era un Pancho. Pancho. Con las manos arregladas. Pues invéntale algo, amiga. Pero como que... Ya sé, dile que tu mamá se atrasó con la renta unos dos meses o algo así para irnos remodelarnos. Y el Panchito te lo va a agradecer. Obvio. Le voy a ver mañana el sábado. Ya me quedé. ¿Qué pasó por él? Uva, amiga. Ay, me dices, ¿qué te dijo? Sécale lo más que puedas. ¿Qué onda, amiga? ¿Si te dio dinero? Sí, güey. Me dijo que sí. De hecho, le dije, ¿tienes para el albañil? Y para mí, no. Ya le dije, pues, que debo la renta y mis hijos no se pueden quedar sin techo. ¿Qué pasa por el Pancho? Tú dices, vamos a la noche a producirnos. ¿Cuál es el Pancho? Ja, esa es mi Gaya. Fuga aparte, ya me hace falta... Ni se te da. Después vamos al... Ya sabes que sí, hermana, checa la gartera. Oye, ¿será que me puedes prestar tres mil pesos? Deja ver si pasa mi güey dinero al rato. Le dije que mi mamá tenía un problema y me dijo que me va a pasar dinero. Si lo tengo, te hago el paro, mana. Gracias, bebé. ¿Qué onda, hermana? ¿Cómo has estado? ¿Te pierdes? A ver, a ver. ¿A dónde nos vamos, Jota? Ya sabes qué quieres. Vamos a beber, a ver si encontramos ligue. A ver. Sí. A ver, a ver. ¿Apetece? Obvio, yo voy muy perruche como siempre. Te pones churpia. ¿Qué es churpia? Pues aquí empoderada. Ya tengo a mi Pancho, pero otro no estaría mal. Nos vemos entonces. Va, amiga. Oye, ¿cómo te fue ayer en la noche con Pancho? Estuvo bien rico. Rico. ¿Qué estuvo rico? A ver, ¿qué está pasando acá? El c*** me tiene en c***, nena. ¿Qué pedo con eso de Pancho? A ver, ¿qué pedo? A ver, a ver, explícame. A ver. Mira, prepárate tú. A ver, ¿qué ch***? ¿Qué ch***? Esto es lo peor. Porque le hice estuvo bien rico el c***. Después de que me cojiste. Le dije que quiero dejar a Gil y que ya andemos. Pero el c*** me aguante que le saque más dinero. O sea, entonces soy tu c***. El Pancho es un mantenido. O sea, que soy c***. O sea, con tu dinero mantiene a la amiga Gorrona. Mantiene al Pancho, que también es un gorrón de lo peor. O sea, le das comida y le das dinero al Pancho. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. O sea, yo llego y te hago así, güey. Ah, pero para el dinero sí te funciona. No, 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 no. O sea, yo llego c***, yo llego, a ver. Cállate, cállate los cinco, cállate los cinco, cállate los cinco, a ver, cállate los cinco, ¿eh? Cállate, a ver, explícame qué hat paso con el Pancho, ¿eh? A ver, explícame qué. Ya salió la del Pancho. Ya te llego mucho que no nos vemos, te extraño, muchita, mamacita, no me acuerdo de ti, manda foto, le manda foto, bebé, espera, lo que te vas a comer, papi, te digo algo, quiero que me m**as como siempre lo haces, jueguitos, diablitos, ¿a poco no te provoca que te claven mis uñas en tus nueve, tus nuvejas en tu espalda? Mamacita, yo te pido las veces que me lo pide chiquita Uy, a verlas Mamita, sí, quiero sentirte de mí Ya quiero que se vaya aquí para vernos Cuando quieras, tú dime, yo paso por ti Veas esas uñas que esperan tu espalda Dime, ya sé, paso por ti, chiquita Ya sabes que te quiero, yo bien puesto Mamita, sí me tienes esperándote Ah, es el pancho Ah, ¿tú lo conoces? Pues es mi amigo No es tu amigo No, pues bueno, qué ver O sea, qué chingada pasa Espero que no me falle el tío El tío Nunca, mamita, ya sabes que tú me clavas las uñas Yo te clavo otra cosa Este mansejito me puso bien duro, mamacita Me sentirás, aguanto esa dureza para el rato Te espero con ansias Quiero agarrarte del cabello y hacerte Ya, 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 te pasa Pasa el Francesco Ya, 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 ya Ya, ya, ya A ver, a ver, a ver No, dame mi chiquito, no No, es cierto No manches, amiga, lo que provocas Amiga, yo no provoqué nada, amiga Fue el pancho con sus clavadas Ya, dame mi teléfono Ay, amiga Amiga, pero no andes manteniendo hombres, amiga Qué espanto Con dinero ajeno, ¿no? Porque tampoco ni siquiera es como que fuera su dinero Ay, qué feo, amigos O sea, literal El otro estaba de que O sea, literal Estaba casi Haciendo quebrar Su trabajo O sea, literal Yo me imagino Que a algún cliente Que ya le haya dado el dinero No sé Maybe hasta lo pueda demandar Por retrasos No sé La verdad es que no tengo idea Cómo se maneje este asunto Pero él estaba arriesgando su trabajo Por darle el dinero O sea, obvio Fue una emergencia Se supone que era su mamá Pero en serio ¿No sienten feo De andar involucrando A su mamá O A sus hijos ¿Qué tal que les pasa algo? O sea No anden invocando cosas negativas, amigos En el universo todo se trata de energía No hay de no O no hay de sí O sea, si ustedes están invocando Que su mamá se les enferme Pues hasta puede pasar, amigos O sea, eso sí Sí me preocupa Qué triste Qué triste Pero Luego dicen Hay un dicho, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja Imagínate El chico dándole el dinero a la chica La chica dándole el dinero a otro chico A la chica Y quién sabe Los otros dos chicos A quién le estuvieran dando ese dinero O sea Aquí negocio redondo, ¿no? O sea Circulaba el de usted Amigos Pues hemos llegado al final De ese estrepitoso video La verdad es que yo así O sea, no sé Cada vez me impacto más Uno de repente piensa Que ya vio todo O sea, he expuesto Quién sabe cuántas miles de parejas Pero me sigo sorprendiendo La naturaleza humana O sea, es capaz de Inventar tantas cosas Decir tantas excusas Negar las cosas Aún con pruebas Yo estoy sumamente Impactada Amigos Pues sin duda Las personas orizabeñas Me han dado Hasta por las manos Vean Así que pues bueno Espero que hayan disfrutado Todos estos videos Déjenme aquí Abajito En los comentarios A qué otra ciudad Municipio País Les gustaría Que fuera Mi nombre es Lisboa Rodríguez Nos vemos en un siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!